Y a la izquierda van a ver una escultura que está muy interesante. La casa de Humberto Vitamilio. Humberto Vitamilio fue una equinista. Y yo tengo la perspectiva hinduista cada día. Veo algo diferente y les quería acompañar en este viaje. Que venga ni te cuente ni te ayuden a mirar un poquito más de la vereda y a levantar la mirada. La verdad está buena. La verdad, sí. Gracias. 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 Gracias.